Las horas alegres Prosiga el cantar Pasturas alegres Prosiga el cantar Que adoren al niño Que adoren al niño Con toda humildad Con toda humildad Vengan, vengan Vengan Al tomar los dulces asentos Los dulces asentos Que el amor os da Que el amor os da Vamos al portón Con pecho leal Con pecho leal Cantemos, bailemos Esperándome están Los tres reyes Que también Tienen mujer natural Vengan a hacer la material Chiquito mío Chiquito mío Ahora sí que te quiero Miguel Ahora sí que te quiero Mi amor Ahora sí que te quiero Me rompe amor Alente el fervor Y diga el amor Y diga el amor Que triunfa Que vence Canta majestad Y sepan que el mismo Dios Toma nuestra humanidad Toma nuestra humanidad Chiquito mío Chiquito mío Ahora sí que te quiero Miguel Ahora sí que te quiero Mi amor Ahora sí que te quiero Mi amor Paz no Paz no Paz no Paz no Paz no Tú las alegrías Nos diga el cantir A el cantar Y adoren al niño Y adoren al niño Con toda humildad Con toda humildad Vengan, vengan Vengan, vengan 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 Al cantar Los dulces acentos Los dulces acentos Que el amor nos da Que el amor nos da Con toda humildad Con toda humildad Y adoren al niño Que el amor nos da Que el amor nos da Y adoren al niño Pastoras alegres, prosiga el cantar, pastoras alegres, prosiga el cantar. Que adoren al niño, que adoren al niño, con toda humildad, con toda humildad. Vengan, 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 vengan a tomar los dulces asentos, los dulces asentos, piel amorosa, piel amorosa. Vamos al portal, con pecho leal, con pecho leal. Cantemos, bailemos, esperándome son los tres reyes que también. Vienen mujer en la ciudad, vienen a hacer la terrestre. Ay, la, 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 chiquito mío, chiquito mío. Ahora sí que te quiero, mi amor, ahora sí que te quiero, mi amor, ahora sí que te quiero, mi amor. Alente el fervor y diga el amor, y diga el amor, que triunfa, que vence, canta majestad. Y sepan que te quiero, mi amor,ns Прямida. Y sepan que el mismo Dios, toma nuestra humanidad, toma nuestra humanidad. Lila, lil, 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 lil. Chiquito mío, chiquito mío, ahora sí que te quiero, mi bebé, ahora sí que te quiero, mi amor, ahora sí que te quiero, mi amor. ¡Gracias! Con toda humildad, con toda humildad, vengan, 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 vengan a encontrar los dulces acentos, los dulces acentos, que el amor nos da, que el amor nos da. ¡Gracias!